Mira, 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 estamos repitiendo directamente, mira que bonito, venga, bendición especial, con mucho cariño. Como si nada, piensa de uno para un mundo, que puede para interpretar la reciente espiral, soy un cantor de paz, mi nombre es el mundo final, en tu alma. Soy el amor, el cielo en tu vida, una noche de luz, mi despedida, un poco apuntado, la historia romperante, que entre el público duro, la naranja presa amante, y el campo. Soy el amor, el cielo en tu alma. Su propia decepción, su gran despedida Me guardará, que no me entraba en la vida En cualquier consciencia es una fantasía Ya me olvidé, de ese cariño falso Yo te viene a pagar, con un aplauso para todas las reinas Listo, 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 listo Fíjate que bonito canta Quédate sin nada donde estás Que eso viene por nada más en tu conciencia Soy, como no fue siempre comida Una noche de luz y despedida Soy, como no fue siempre comida Una noche de luz y despedida